Muy buenas, gente. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este, su podcast favorito, En Buen Pedo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra primera invitada mujer aquí al podcast. Después de Doris. Ah, sí, sí. Tu novia. No es cierto, no es cierto, es la segunda invitada mujer a este podcast. Este va a ser un episodio muy tenso, amigos, esperamos que lo disfruten. Bien, quizá muchos de ustedes recuerden un clip que se nos viralizó bastante, sobre todo en la red social de Tok Tok. Si no se acuerdan, aquí se los vamos a dejar. Salí con una chica de Acapulco Shore. Ya me habían advertido. Las chicas de Akashor, no sé si estén generalizando o no, no lo sé. Pero las chicas de Akashor normalmente son tremendonas, son tremendonas, son activas, les gusta la fiesta, etcétera, etcétera. Al día me mandó una historia a un amigo mío que estaba en el negocio de su ex güey. Yo ya vi la historia ahí. Y uno ya nada más se ríe. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, con ustedes, Fer Moreno. Me la estoy pasando padrísimo. Es que me pagaron por venir, es como que me quería abrir. ¿Qué onda mi Fer, cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo chingón? Todo increíble, muchas gracias por leer. Estoy rojísimo. Uy, debo confesar que es, que sí se siente una tensión distinta en este episodio. No lo vamos a negar. ¿Pero qué clase de tensión? Tensión sexual. Ah, mira. Tensión sexual. Qué padre. Ferchi, bienvenida a este podcast. Muchas gracias. Qué gusto que nos estés acompañando. Gracias. De hoy. Tengo entendido que estuviste en cuatro temporadas de Acapulco Shore. Sí, cuatro temporadas. ¿Cómo las viviste? ¿Estuvieron chingonas o no? La primera de la verga, la segunda bien, la tercera bien, la cuarta de la verga. ¿Por qué la primera de la verga? Pues porque me agarraron madrazos a la queen, a la reina. Ah, te agarraste con Mane. Con Mane. ¿Y por qué se agarraron a madrazos? Porque le dije pendeja. Ah, bueno. Ah, no. Menos mal, hubiera sido otra cosa. Claro. No, o sea, digo, fue una tontería de egos. Antes se acostumbraba a tratar mal a las nuevas en Acapulco Shore y yo era nueva. Y diez años más joven. Entonces, pues, obviamente también eso afectó un poco. Te tocó la novatada. Sí, me tocó la novatada. ¿Y cuál era la novatada? ¿Simplemente te trataban mal? Sí, no, eran unos ojetes, eran unos mierda. Güey, yo siento que en Acapulco Shore la novatada es como, pues, ¿qué pedo? Ponte para que te rompiente la madre en la cara, güey. O déjame meto con alguien de tu güey. Se me hace muy hardcore, güey. Muy hardcore. Pues fue más el bullying. Había como mucho bullying hacia mi persona. ¿Y de qué te bulleaban? Pues de mi físico. Me decían que era fea. Neta. Sí, no, imagínense. No estoy de acuerdo. Sabemos que Bastian no está de acuerdo. No estoy para nada. Sí, sí. No mames, qué culero. Sí, no, fueron muchos temas muy feos. La neta sí la pasé muy mal. O sea, todos los días lloraba y le hablaba a mi mamá. Sí. Oye, y todo eso, por ejemplo, antes de irnos contigo como persona, sí me gustaría saber. Una pregunta que tienen muchas personas. ¿Lo que pasa en Acapulco Shore es real o hay dotes de fake o...? Digo, la verdad es que yo puedo ser 100% honesta diciendo que yo siempre he sido genuina. O sea, que la pendeja que ven ahí es la que es. Pero sí hay gente que tiene su plan. O sea, que arma como lo que va a hacer y cómo va a funcionar. Y obviamente, pues, los MTV ya saben cómo va a pasar a todo porque nos hacen pruebas psicológicas y saben cómo vamos a reaccionar. ¿A la madre? ¿En serio? A ciertas cosas. Claro, es un experimento social. Y no es así como que los productores de Acapulco Shore les den un guión así como tú vas a ser este personaje, tú vas a ser... No. O sea, luego te dicen de que, güey, tienes que hacer que valen en un tubo y ahí tú ves como... ¿Cómo lo haces? Escúpele al niño, da ya. Oye, y bueno, igual iba a ser una pregunta indiscretona. Puedes no responder. Acapulco Shore, ¿sí te ofrece una remuneración o simplemente es la exposición en los medios? No, claro, claro que te pagan. ¿Buena paga? Pues yo creo que para empezar, o sea, te invitan de vacaciones tres semanas a mamarte a una playa con una casa poca madre, gastos pagados, chupe. Entonces, bueno, aparte de eso, sí hay la... ¿Y todos ganan lo mismo o hay alguien que gane más? De PMB, o sea, obviamente yo no gano lo mismo en mi primera temporada que ahorita en la última en la que estuve. O sea, sí puedes ir poniéndote como un poquito más de, bueno, si no me pagas tanto no voy. Es que no es normal, ¿no? Por jerarquía ya tú dices como, a ver, ya oriné al niño en la pasada. Sí, ya me quemé cogiéndome a medio México, ya, ya, güey. O sea, yo creo que merezco un aumento. Pero si ya no me van a contratar tales marcas, bueno, pues, de aquí voy a decir. Sí, no, a ver, es por méritos, ¿no? Claro, oye, es que sí perdiste algunas marcas por estar en Acapulco Shore. Sí, obviamente, yo antes de entrar a Acapulco Shore, yo pues me dedicaba a esta onda del Ser Influencer, ya tenía 200 mil seguidores y la cuenta verificada, entonces yo ya monetizaba con marcas como Hawkers, como, pues, Spotify, como, o sea, como marcas ya acá y obviamente ya cuando entras a Acapulco Shore, pues, tu esquema de marcas va bajando porque, pues, sí. Como que cambias un poquito de... Sí, obviamente, Bacardi me patrocina, ¿sabes? Sí, me imagino todo lo de la madre. Oye, ¿y cómo fue que llegaste a Acapulco Shore? O sea, ¿hacen casting o tenías un conocido o qué? Me castigaron. Yo tenía un manager que me castigó por pasarme de verga en un viaje y, pues, tenía yo una multa hecha con Hawkers de me iban a demandar por 300 mil pesos por no llegar a un yate porque, pues, me la pasé de peda y el que era mi manager se enojó mucho y me dijo como de que, güey, no te gustan las cosas buenas, tienes casting para esta madre. Oye, el vato que es Golina ahorita trabajando de contador está bien emputado. Me castigaron yendo a un show a empedarme dos días por una demanda que me ayudó a hacer una marca por pagarme un chingo de ir a un yate. No, o sea, no llegué al yate, por eso se enojaron. El contador no, mames. Se me castigaron por llevar siete minutos dando al trabajo. Se me ha de pasar de su puta madre. Mira, cada quien decide la realidad que uno vive en el mundo. Totalmente, totalmente, qué chingón. Sí. ¿Por qué no fuiste a la fiesta en yate? Porque amanecí en Tulum. Un amigo, el señor Abraham, si ves estos saludos, compró como 42 botellas de champaña, entonces se supone que yo tenía que ser a las 2 de la mañana al otro día y desperté a las 11 de la mañana en Tulum. Güey, debo hacer una declaración, una opinión personal, no sé si los aquí presentes opinen lo mismo. Güey, la champaña me ha dado las putas peores crudas de mi puta vida, güey. Da un chingo de culo la champán. Nunca he tenido una cruda en mi vida. No, ya, me tengo. No, mames. Esa es mi injusta. Con razón te gusta el desvergue, güey. Sí, no, yo creo que el de quemador ahora crudada lo dejo. O sea, bueno, no, ya pienso dejarlo pronto. No, yo estoy confundir de que a mí la champán me causa unas... O sea, me causa también mis pérdidas más feas. O sea, de que cuando acabo blackout, que son muy pocas veces, es porque alguien llegó en el ato y dijo, güey, ¿y si pedimos un moed? A mí me funciona mucho pedir moed pa' ligarme a las morras. ¡Oh! 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 ¡Empezamos fuerte! Sí, es que nunca falta la DJ guapilla en el ato, entonces le mando una moed de abloja. O sea, tú, Fer, tú bateas para los dos lados. Ahí hay una que confirma. Tú bateas para los dos lados, Fer. Sí, yo soy bisexual. Ok, ok. Mira, aquí tenemos una pregunta que ya la hemos hecho y te queremos preguntar. Este, si tú ya has tenido experiencias físicas con un hombre y con una mujer, ¿con cuál te ha gustado más? ¿Con hombre o con mujer? No, con hombre, obviamente. Ok. O sea, sí, soy 50-50, pero sí, la verdad, yo creo que no podría ser 100% lesbiana, o sea, quedarme con una morra toda la vida. Ajá. O sea, con un vato tampoco, no creo, pero... Ok, gracias. Estaría apuntando. O sea, ahorita no estuvo esta de mi vida, no. Entonces, pero prefiero coger con vatos. Ok. Y alguna, o sea, ¿has tenido novios y has tenido novias o has tenido novios y ligues mujeres? No, he tenido novias. ¿Has tenido novias? Sí. Estamos locas, o sea, yo no podría tener una relación con una morra gracias a la que tuve, la última, me di cuenta que somos locas. Ok. Muy locas. ¿Cuánto duraron? Híjole, ¿cuánto? Yo creo que salimos... Este, como unos tres meses, yo creo. No fue mucho. Ok, oye, volviendo un poquito a la pregunta, más o menos, no sé si te acuerdas que también habíamos hablado acerca de las primeras veces. Ok, sí, cierto. ¿Tu primera vez fue con un hombre o con una mujer? Con un hombre. Ok, y ya sabiendo esto, ¿te dolió? Hasta mi puta madre. ¿Hubieras preferido que tu primera vez hubiera sido con una mujer? No. Pues, ya se hubiera estado raro, pero ya había tenido mis cosillas con borras desde los 16, entonces... Ok. Ya no hubiera estado tan raro, pero sí... ¿Como a qué edad fue tu primera vez? Fue a los... Fue una semana antes de cumplir 18. Ok. Ok. Sí, o sea, ya se eran desmadritos, pero no pasaron de un paquete, ¿sabes? Ok, ok. Fue rico, ¿a los 18? Con la hormona... A los 10, diría casi 18. Yendo, yendo así de que en la plaza. En el baño de la plaza. Para que todos te vean. Per, ¿quién eras antes de ser una participante de Acapulco Shore, Influenza, etcétera? ¿Qué hacías antes? ¿Qué estudiabas, etcétera? Bueno, yo estudié la licenciatura de marketing. Ok. Este, después, bueno, pues me dedicaba, la neta, al pedo. O sea, bueno, no me dedicaba, ¿verdad? Pero me encantaba salir al pedo. Se vuelve un puta el contador que está escuchando. Pero, a ver, o sea, empecé una carrera a los 17. Ok. O sea, la acabé a los 22. Y fue, justo la termino, me peleé con mi papá, me largo Acapulco Shore, y yo ya era como influencer. La neta, no hacía mucho de mi vida, más que ir de peda. Y ya. Ahí se fue una ternura y ya. Mamar muestra hasta la madre. ¿A qué edad entraste a Acapulco Shore? A los 22. Ok. A los 22. Ahorita tengo 25 años. No mames. No, ya estar como, entrar novato y chiquito a Acapulco Shore, pues sí están de comer, ¿cómo? Pues no, ya sé. O sea, de querer hacer, o sea, como de... Pues obviamente no soy la misma niña que entró a 22 años, a la que entró, a la que entró a su última temporada. Ok. Estoy más trastornada. Este, soy más alcohólica, definitivamente. Anotando. Sí. Apúntale bien. Red flag, o sea, soy una red flag andando. Yo tengo una duda muy grande, este... ¿Por qué te hiciste ese gran tatuaje de tóxica? Vas a empezar, mamá. Vas a... Vas a... No, mamá, te estoy de tanda. ¿Es tú lo que tienes en la pierna? No, es de tóxica. Tiene un gran tatuaje que dice tóxica. No mames. ¿Por qué te hiciste ese tóxica? Pues me lo hice con tu querido amigo, mi ex. Ah, chupazo. Sí. O sea, él te dijo tatúate tóxica. No, o sea, yo me quise tatuar tóxica en el cuello, y porque quería hacer unas letras, pero no sabía qué. Entonces se me ocurrió tóxica y él... ¿Se lo van a ponerte Jesús? ¿Se pones tóxica? Y amor. No, él se puso tóxico en la mano, entonces era como casi... O sea, eso. Oye, tengo una duda que también va a ser una pregunta un poco incómoda. ¿El ex con el que te tatuaste? Hablando del ex. Hace rato estábamos platicando y... ¿Se acuerdan cuando a... De Brian Show? Ah, de Brian Show le partieron el hocico. Ah, qué pasa. Nueve puntos. Nueve puntos en la jeta, güey. ¿Es ese ex del que estamos hablando? Sí, es él. Wow. ¿Cómo ocurrió esa anécdota como de tu punto de vista? Ajá, ¿qué pasó? Digo ya. De tu puff. No, o sea, sé totalmente que fue mi culpa. O sea, ahora ya lo puedo admitir ya que estoy más grande. ¿Y por qué fue tu culpa? Pues porque yo era una niña estúpida en su primera relación y no era una relación muy sana, como podrás ver. Entonces yo hice un berrinche y yo sabía que le gustaba a este vato. Y yo estaba de antro y le hablé al vato porque el que era mi novio me hizo enojar. ¿En qué antro estaban? Se llamaba Mes. Era un jueves, creo. Y sí, ¿no? Así llegó y... O sea, ¿pero tú te ligas a ver Ryan? Pues sí, yo me besoqué a Ryan pensando que mi güey estaba en su casa, pero pues ya le habían mandado videos besándome a Ryan y llegó el vato y pues ¡tras! Una combinación de tres. Una combinación de tres. Sí, no fue un vaso. Fue una combinación porque el chico este es boxeador. Y cuando viste el desvergue que habías provocado por tu mal comportamiento como novia, ¿qué pensaste en ese momento? Pues yo me quería echar a correr, pero luego vi que en la entrada estaba pues el vato. Dije, no, no estoy lista para enfrentar esto y volteé a ver cómo estaba Ryan. Y ya fuimos al MP y todo el pedo. Y ya cuando despertó a las dos de la mañana dije, verá, quedo aquí. La caí. O sea, porque aparte se hizo súper viral y fue como de las primeras veces que pues me volví viral en este desmadre llamado Internet. Y no fue por la mejor forma. La neta, pues era la más puta de México en ese entonces. Digo, sigo. Ah, tal vez. Depende de quién le pregunten. Pero. Pero sí. Pero sí, así estuvo ese pedo. La neta, si no, no me siento orgullosa de eso porque sí totalmente se pudo haber ahorrado. Sí, claro. Sí, no fue. Fue un berrinche de una niña. O sea, fue un berrinche. Y después de eso tú y Brian, bye, ¿no? Sí, no, lo volví. Me lo volví a topar alguna vez, pero fue como de hola de lejitos porque pues tú vato mata, güey. Entonces sí, como que hay personas a las que les da miedo, hay personas a las que no. No mames, si ese vato. No mames, mi mamá todo lo que estaba notando aquí. Y fue con ese güey que duraste varios años. Sí, duramos todavía después de ser desmadre como unos cinco años más. No mames, si ese vato no era agresivo en su relación. Conmigo no. O sea, yo era como básicamente la. Nada más con los que me rodean, mi familia, mis amigos. Con mis amigos y con mi familia siempre se mantuvo. Es un narcisista que adora ser más poderoso y más cabrón que la mayoría. Entonces se aprovecha de eso. Te quiero, te mando un beso. Y paso. Saludos. Y paso. También yo alguna vez estuve ahí. Una experiencia. Ah, ¿tuviste tu entronque también con ese mismo ex? Sí, pero en otra situación. Sí, no, no, no es el momento. Ya la verás cuenta en otro podcast. Lo invitamos, ¿no? Con eso que te encanta imitar a la gente así con la que tienes todos, ¿no? Está divertidísimo. Seguro acepta. Está divertidísimo. Pero bueno. Oye, Fer. Pues vosotros es una persona que tiene muchos admiradores y admiradoras. Este. Tanto tu contenido como pues porque estás guapa y porque te siguen porque está muy guapa. Y ellos seguramente quieren saber. ¿Qué clase de hombre o mujer te gusta a ti? ¿Cómo, cómo estás a ti para, para ligarte? Pásame un cuaderno, por favor. Pues creo que el sentido del humor es lo primero que me puede conquistar. Ahí está, hermano. Ya empezaste bien, güey. Buenas tardes. Sí, no. O sea, sí. Así empezó este desmadre. O sea. Sí, no. Creo que con el tiempo me di cuenta que para qué quiero un mamado cara de galán que pues salga escordes. No, valiste, verga, güey. No. No, o sea, que salga. Ya vete, güey, ya. Mejor un TikTok. Sí, no, que salga escordes escondidas. ¿Para qué? Para que quieran un vato así, ¿no? Aparte, bueno, no voy a decir nada más ya. No, dilo, dilo. No, o sea, creo que para mí lo que más me gusta es que me hagan reír, que me sienta como cuidada, que sea divertido. Y también con niñas, o sea, que seas como mi mejor amiga y así. Te amo, Isa Castro. Oye, una pregunta, Ferchi. Sí, este, Bastian siempre como que le quiere andar subiendo la autoestima a los hombres que tienen el pene pequeño. Este, yo digo que el autoestima de un hombre no depende del tamaño de su pene, ¿no? Pero pues es una opinión de una mujer lesbiana. Ok. Ahora, pregúntanote a ti, ¿el tamaño importa? No. No, no creo. No, no creo que importa. Ella sí. Muy bien, güey. No, ya venía lo que he dicho aquí. Ok. O sea, ¿has tenido sexo con un hombre que tenga el pene pequeño? Sí. Pero pequeño, o sea, pequeño. O sea, no pequeño así, ¿sabes? O sea, pequeño algo así. Oye, y todas, todas, ¿cómo que pequeño? O sea, si las... A ver. O sea, si las uñas. Las uñas no valen. O sea, las uñas no valen. O sea, sí. Sí. ¿Y él era consciente de que su pene era pequeño? Pues yo creo, tal. Sí, yo creo. No, es como que los hombres... No, le echaba muchas ganas. Ajá. O sea, por eso estuvo bien. Pero apagaba la luz. Apagaba la luz y ponía música romántica. Agarrar buen ritmo. Sí. No, no creo que sea como... Que sea importante. Yo sí tuve experiencia fuera de mí, pero unos amigos, que obviamente no voy a decir el nombre. Pero... ¿Que tenían el pene pequeño? No, tuve una amiga que estaba haciendo con su güey. Estaba muy enamorada. O sea, de verdad, muy enamorada. Pero pues cuando llegó el acto, este chavo literalmente, o sea... O sea, ella estaba enamorada antes de cogerse, ¿no? Ajá, ella estaba muy enamorada antes de echar pasión. Y al día siguiente, pues bueno, todo el mundo se durmió en su respectivo cuarto. Y ellos se durmieron juntos. Y al día siguiente el amor andaba llorando. Este... Porque habían terminado. Por el pene pequeño. Y este... Espera. Y justamente andaba llorando. Y pues ya, por ejemplo, qué pedo, qué pasó, ¿no? Y pues sí, que ella sintió mucha frustración. Porque pues el güey sí la tenía... Es que por eso yo estoy a favor del sexo en la primera cita. ¿Eh? Clipazo. Güey, o sea... Clipazo. O sea, si decidas... Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te das cuenta desde el principio si vale la pena, ¿no? Ok, muy bien. O sea, pues imagínate qué triste, ¿no? En aparte de alguien y darte cuenta que no es alguien que te va a poder satisfacer sexualmente. Que para mí eso es muy importante en una relación. Totalmente. O sea, digo, como vato, pues está gacho. Sí, no, claro. Entonces yo... Pero decía química. ¿Tú qué opinas? No me quiero negar. Uy. Ah, su madre. Dice que me iba a pasar rojo en este... Bueno, como ya vieron, la situación es muy evidente. Muy, muy evidente. Yo tengo una duda, Fer, sí. Mira, te voy a ser muy sincera. Estábamos en una posada de influencers. Y bastían muy ilusionado y con un brillo muy particular en sus ojos. El ya que usó el suetecito de Pikachu. Sí. Ese día tenía un brillo en su rostro distinto. Entonces le dije... ¿Con quién estás saliendo? Y nos contó, pues, qué estabas saliendo contigo. La neta... Te contó que íbamos tres semanas y conocemos a Amanda. Sí, 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 güey. Sí, pero me lo contó de una manera que dije, güey, se van a casar. O sea, es básicamente el amor de tu vida, güey. Yo le he muy bien, yo le he muy bien, Amanda. Yo siempre le he bien. Y dije, güey, no mames, quiero conocerla porque soy una maravillosa persona, güey. Sí soy. Pero al día siguiente... Al día siguiente todo valió pito. Y yo tengo mucha curiosidad de saber qué pasó. Pues creo que va a extrañar con lo que pasó, ¿no? Según él. Pero, mira, la otra versión. Si quieres, échate tu versión de la historia de por qué me dejaste de hablar algunos días. No pueden ser, pero tan chiquita. Por supuesto. A mí también me pasa en una, por favor. Oye, que conste que ustedes me van a dejar mentir de ese día, güey. O sea... Ellos estaban conmigo el día que sí, no contestaron en las once llamadas. Yo aquí también tengo mis guardias y yo fueron cinco. Fueron once. Fueron cinco. Fueron once. Y ahorita... Jota, ¿cuántas llamadas fueron? Cuántas quedaban por cinco. Perdí la cuenta después de veinte. ¿Ves? ¡Ay, no mames! Jota, eres un mentiroso, Jota. Es un mentiroso. Eso, Jota. Recuerden una cosa. Yo no tenía en la espalda. Recuerden una cosa. Eso se registra. Eso se registra. Queremos ver porque, de hecho, iPhone borra los registros. ¿Ay, qué? Sí, borra los registros. ¿Me tomaste con todo eso? Tengo una gente. Ajá, va, 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 perfecto, perfecto. ¿Verdad tiene un screen de cuántas llamadas? Yo creo que yo sí le tomé foto al screen. ¿Por qué? Bueno, ahorita... Pero en más de cinco llamadas. Llega la chela, ¿por qué no? Porque las llamadas... Pero en más de cinco llamadas, Bastián. Sí, porque bueno. Cuenta la historia. Cuenta la historia y luego yo argumento. Ahí va. No, 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 no te calles. Porque yo argumento tu podcast. Por eso te escucho, te escucho, te escucho. Ahí les va. Esta es la historia de por qué el romance entre Fergie y Bastián valió pito. O sea, ¿ya valió? No, en ese entonces. En ese entonces. Pero chingada, ¿no? No, aquí somos amigos. Le voy a dar un traquito en tu cuenta. Ok. No te voy a interrumpir, ¿eh? No, o sea, bueno, conocí a Bastián y sí, ya lo había dejado plantado una vez. Pero yo venía a estar en una relación como... No, fue una relación muy cabrona para mí. Y entonces yo no estaba lista para empezar otra relación así. Y luego, luego, sí, porque, o sea, llevamos tres semanas y Bastián me dijo, te amo. No mames. Lo dijo. Sí. No mames. No. Bastián, te mamaste, güey. Yo como... Soy un Ted Mosby, chavo, soy un Ted Mosby. Soy un Ted Mosby. Ok. Aquí nadie va a negar. A ver, para lo que digo, para lo que... Ah, o sea, yo... Bueno, me lo dicen. Ya tengo lo que decirlo. Sí, yo soy una persona muy pasional. Yo vivo a mis emociones al cien por ciento. Y sí, se me escapó uno. Obviamente, 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 Fer no lo echó de vuelta, lo cual es normal. No, o sea, yo le dije... Y no me agüite. Le dije, yo te quiero mucho, pero no te amo. Así, yo... O sea, en eso me estoy diciendo honesta. Ajá. Y, pues, para mí se fue como muy intenso porque dije, güey, o sea, no puedo seguir saliendo así tan cabrón con alguien que, pues, se está enculando. Le voy a romper el corazón, ¿no? Le voy a romper el corazón. No lo niego, no lo niego. Cosa que, al final, pues, sí ya acabé haciendo, creo. Ajá. Pero, bueno, pasó, seguíamos saliendo y fue a su posada con el suétercito de Pikachu. Y el suétercito, ¿por qué mencionan el suétercito de Pikachu? Porque yo le ayudé, o sea, bueno, no lo ayudé, pero le llegó, te acabo de llegar, ¿verdad? Sí, le acabo de llegar. Justo para especial esa posada. Ok. Y nada, o sea, yo me fui de pack con mis dos mejores amigos y yo soy una persona que a veces se le aparece tres días, por culpa de esos idiotas, pero, pues, me la paso bien, o sea, no estoy haciendo nada malo, estoy con mi mejor amiga y un güey que es gay, ¿sabes? O sea, no estoy así. Bueno, una jota, ¿sabes? O sea, entonces, no hay como de qué se tendría que preocupar. Obviamente, yo entendí que se preocupó porque yo estuviera bien y siquiera viva, porque Ajá, sí, sí. Sí, obvio. Y, bueno, si me permites interrumpir, o sea, ya lo hemos platicado, yo no había vivido eso, o sea... Sí, no, no sabías lo que era salir con una morra que se desaparece tres días y le vale un culo al mundo. Literalmente. Pues, para mí fue un pedo, fue un pedo como de alerta Amber, güey, o sea, ya se desapareció literal. O sea, me... Güey, ¿sí pensaste así como de algo malo o de verdad algo le pasó? No, era un intenso. Mira, pensé, al día dos, te soy sincero, me preocupé, porque dije, es raro que ni siquiera vaya, igual estás en tu peda, lo que sea, pero que ni un mensaje como de aquí ando, o sea, tóculo. Bueno, pero creo que ya me conoces más, ves que es muy normal en mí. Notamos. Pero, pero sí. Bueno, estábamos en ese inter y me empezaron a llegar muchas llamadas para ellas y muchas biblias como con cosas de... Y ya me dijeron que estás con tu ex, que estás con otro, que no sé qué, y yo así de güey, vete a la verga que estoy con estos dos, ¿sabes? Y ahí te va, ahí te va. A mí me filtraron. Que había ido la inauguración de la... No, le vamos a la publicidad de esta persona. Ajá. Y este, y ya, güey, me retiré, o sea, adiós, a la chingada, o sea... Pero como yo no recibía ningún contexto, pues obviamente dije, ¿qué está pasando? Entonces, 11 llamadas y luego diciéndome que regrese con mi ex, yo dije, ay, no, este feche güey loco que a la chingada y ya no le volví a contestar. Sí. Así fue, así fue como pasó. No te gusteo, güey. Me gusteo, me gusteo, me gusteo. Sí. Gente, a los mejores nos pasa. No digan, te amo en la tercera cita, por favor. O sea, por muy bien que coja la morra, no le digan, me la van a espantar. No, 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 total, a ver. Total, total, total. Y el te amo fue porque Fershi coge bien. No, a ver, a mí Fershi, o sea, yo le hemos platicado un chingo, puta madre, cómo vas en ponerme rojo. Este, pues ha, ha, ha habido, hubo, ya ha habido, de repente. Sí. Buena. Ya ves, ya nos exhibiste. Pues buena, buena química, la verdad. Y como yo dije, yo soy una persona muy pasional, soy una persona que me gusta dejarme llevar por mis sentimientos. Entonces ya me amó otra vez. No soy, no soy, la verdad, no soy un tibio, no soy un, no soy un tipo tibio para nada, al contrario, este, entonces sí, cuando lo dije, lo dije, lo dije, lo dije sincero en el momento, pero yo mismo sé que me mamé y me lo tomé hasta de broma, o sea, porque yo dije como, no, sí me pasé de verga. Sí me pasé de verga. Yo ya digo mío de verga. Bueno, me lo tomo como lo que fue, o sea, sí me mamé, estoy totalmente de acuerdo. Me espanté, o sea, esa fue el, fue la razón, o sea, me espanté, no estaba lista para un compromiso en ese momento y menos del tamaño en el que. Y, y ahorita ya estás lista. ¡Bien, bien, bien! Pues mira, ya, ya fui a terapia. Ajá, ajá, este. Apunta eso también. La, la mala, la mala es que me di del tallo sola, entonces. No, no es cierto, es broma. Este, no, pues, ya, yo creo que ya, ya sanó mi corazón lo que tenía que sanar. Este, y pues Bastián es un niño encantador, me divierto mucho con él. No nos ilusionas aquí en el podcast. No, 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 a ver, no estoy. Si lo que es mi novio, ni que va a ser mi novio. Si rompes el corazón, no los rompes a todos. No, no, a ver, pues, no, a ver, relájense. O sea, nos estamos conociendo. Las pedarras, las pedarras son, son buena afición, no te preocupes. No, pero. Son buenos seguidores. No, no, se van a casar. O no se sabe, ¿no? Nos estamos conociendo, ya, yo más sana, el más tranquilo. Ya estoy embarazada. ¿Y qué tan bien se conocen? O sea, ya se conocen, se conocen, ¿no? ¿Sí? Pues mira. Tiene un lunar abajo del glúteo. No, no es cierto, no sé. Tiene un, Fer tiene un prominente hombro. Ah, pues, a ver. Puta madre. Hola. Puta madre. El podcast más tenso de la historia. A ver, te amo. Pues bueno, a ver, te amo. No, mira, la neta la hemos pasado muy bien. A mí Fer me cae increíble. Me encanta que se reen mis mamadas. Pues fue, si no me equivoco. Fer, ¿tú cómo me conociste primero? Yo era su fan. Yo era mega fan de Bastián. Ah, tú eras fan de Bastián. Super fan. O sea, yo neta me la pasaba horas viendo sus TikToks así, cabrón. No, la gente es tu vida. Sí, no, yo era super fan. Y, pero pues nunca le hablé ni nada. Y decías, ¿qué decías? Ah, este güey está guapo. No, o sea, es cagadísimo. O sea, me encanta porque es muy cagado. O sea, desde ahí empezó todo. O sea, también está guapísimo. Está mamadito, está alto. O sea, ya cállatelo. Sí, también acá. No, o sea, me cae muy bien. O sea, pero sí, todo empezó así. Luego él comentó una de mis fotos y ya. La cual ignoraste, ¿de acuerdo? No, sí, también. Tenías muchos comentarios. Ah, bueno, vi uno. Y lo amo fue. Te amo, te amo. Y lo amo fue. Pero ya después vi uno que hubo un comentario en mis fotos que sí vi. Y ya, cuando empezamos a hablar. ¿Y qué le comentabas, güey? A ganar río y chavuz. ¿Y qué le comentabas en sus fotos? Te amo. Quiero saber, a ver, a mis hijos. En serio, lo de la boca de los hijos y perrito, güey. O sea, yo pensé que era mame. Ah, ¿sí comentaba eso? Sí, sí ponías cosas. Ah, le eché de que te puse como... Sí ponías cosas así como de... Las pistas de corazón. No, ponías cosas como de mi esposa. Madre mía. Claro que sí. Voy a buscar la foto. Voy a buscarla. Búscala, búscala. Esa sí, porque vean, gente, eso nunca se ha hecho. Búscala. Va. Vas a morir. Eso sí lo puedo negar rotundamente. Era una mamá, sí. O en todo caso, fue el cotorreo, pero nunca en un pedacito. Yo sé que era el cotorreo, o sea, pero ya es porque me dijiste que te amo las tres semanas, ya no entendía, ¿no? Ah, qué chingada. Vas a tu castre forever. Espero que estés listo. No, es que, a ver, o sea, yo sé que quedé como una fuck girl en el podcast que hicieron antes. Y sí soy, pero con él realmente fue que, güey, pues nos sacamos de conocer, estamos viendo qué pedo y me fui. O sea, no es como que verga, güey, te dejé traumado. No, y por lo mismo... No, un poquito. No, y por lo mismo, este, hay un tema ahí con una chamarra que... A ver, ¿sabes qué tiene fe? La chamarra. Yo no tuve ningún problema, le escribí un día... Ah, ya que querías tu chamarra, pero también que nos tomáramos un café. Ah, pues, a ver, es uno pendejo, ¿no es? No, pero, generalmente sí quiero mi chamarra. No, yo sé, yo sé. Pero la hablé sin ningún problema y justo te mandó, me sé, como, por cierto, no hay ningún tipo de rencor, no pasa nada, todo cool. No, todo esto volvió a empezar cuando subí una historia así en el gimnasio y de que, yo sé que eso sí es natural, no es Photoshop. O sea, todo esto, después de decir que yo veré algo peor. Pero también puede que... Yo dije, confirmo que no. Pues no, porque no es Photoshop. Y ya de ahí otra vez vamos a hablar. Ok, pero, pues, bueno, ya estoy harto de esta tremenda humillación que estoy recibiendo. No, es otra pregunta. Sí, una pregunta medio estúpida, pero que a la gente le va a dar mucha curiosidad. ¿Qué es lo más desagradable que te ha pasado en la cama con una persona? O sea, ya sea hombre o mujer. Y que me digan te amo o no cuenta. Sí, pues, pues, eso. Este, una vez que me agarraron los pies, o sea, y que hacían cosas con mis pies, ya dije, hombre, verga. O sea, esa gente obsesionada con los pies existe. Sí. El vato haciendo plastilina, ¿no? O sea, sí. O sea, sí estuvo muy raro. No mames. O sea, no es común. Pues nunca me ha pasado que me agarran los pies y les empezo a los pies. O sea, no. A ver, por ejemplo, Name, que también estuviste en relaciones heterosexuales. ¿Alguna vez te pasó un vato obsesionado con los pies? No, nunca. A mí sí. ¿Alguna vez te pasó un vato obsesionado con tus pies? No, jamás. Jamás. Pero sí existe. O sea, sí hay gente que sigue. Pero nomás los tocó. Sí, no, jamás. O sea, me acerca a mi pie a otra parte. Le doy un vargazo. O sea, no. No es algo que me excite. Que me prendan lo más bien. Yo sí tengo amigas que me han dicho que ha habido güeyes que le han dicho así como, oye, me dejas de que dale una chupada, pero así de desgraciada a tu pata. Sí, no, yo no lo permitiría. No es algo que me excite. No, güey, yo tengo un amigo, hablando de patas, que tenía otro amigo, que tuvo una cita de Tinder. Y la cita de Tinder le usaban los pies, pero el vato, o sea, está muy hardcore, güey. El vato pidió que le metiera el pie en el culo, güey. Sí, güey. Que le metiera la pata en el ano, güey. Ahí ya no va a ser ningún comentario, pero aquí tenemos a alguien experto en pies. Hay alguien aquí en la habitación. Jota. A mí también me tocó una vez uno que se vino cuando chupó mi dedo. ¿Neta, güey? ¿Chuparon tu dedo y se vino? Sí. ¡Wow! Te juro que me puso a hacer las... ¡No! ¡No, jodas! Sí, no, o sea, eso sí. ¡Eso fue el ejercicio, bro! Es para hacer pantorrilla. Sí, no, o sea, hay gente, o sea, de verdad sí hay gente como bien, bien enfermita, güey. Bueno, no, en gusto los colores, ¿no? En gusto los colores, así que su culo, su pedo. Sí. Tu pata, tu pedo. Tu pata, tu pedo. Pero sí, yo tengo amigos que les ha empezado a interesar de ese tema y a mí la verdad... ¿No te prende? Me da muy igual. ¿Qué te prende? Ah, yo soy un tipo muy básico. ¿Pero qué es lo que más te prende, pues? Este... Yo puedo iniciar por lo bonito y luego irme por lo no tanto. Ok, primero los labios. O sea, los labios. Este... Que besen bien, o sea, me importa mucho que besen bien. ¿Y Fershi besa bien? Besa cabrón. Ok. La verdad. Y de ahí, pues, soy un tipo muy sencillo, pues, ahora sí que... O sea... Culo aquí no hay, ¿eh? O sea, culo no hay. Ah, bien formal. ¿Quieres más team b***is o team nalgas? Fíjate que soy más team b***is. Es que las b***is son algo maravilloso, güey. Son para espectacular. La neta. O sea, es algo... Confirmo. No se puede negar. Estamos acuerdos de eso, tres, ¿no? Salud, por ejemplo. Salud por la... Salud. Claro que sí. Culo, acuérdate de censurar todo lo que estamos diciendo. Oye, Fer, yo te quería preguntar, este... ¿Tú tienes...? No, no, espérate, espérate. No, que es hoy en la noche. Te quería preguntar qué es eso hoy. Este... No, tú tienes... Tú tienes paginita azul. Vamos a llamarla así. Ah, tienes paginita azul. Tú tienes paginita azul. Claro. Se puede saber más o menos cuánto puede ganar una persona en página azul. No digas cantidad exacta. Nosotros vamos diciendo cantidad y tú vas diciendo ajá, ajá, ajá. O sea, depende mucho de qué persona tenga la paginita azul. Claro, claro, claro. O sea, no es lo mismo el alcance que tiene una persona que es influencer a una persona que se crea así. Digámoslo tú, Fershi, en tu caso sería ponle tú arriba de 10, de 10K, de 10 mil, ¿ok? Mira, pongámoslo así. Una ex concursante de cuatro temporadas de Acapulco Short, sin decir cifras, vamos a decir suscriptores, güey. Suscriptores. Que la gente... Si la gente quiere saber, que vayan y multipliquen. Ah, vamos a decir por suscriptores. Por suscriptores. ¿Cuántos suscriptores tienes? Ahorita tengo 600. 600. 600 suscriptores. Sí. ¿Y eso da arriba de 50K? Sí. ¿Arriba de 70? Sí. Arriba. Mira, ya con eso ya es el contador público que está leyendo eso. No, no es nada. ¿Estás de acuerdo que yo se le da cuenta de Paginita Azul solo de mis muslos? Pongan en los comentarios si quieren ver mis muslos peludos. Oye, ¿y cuánto... hace cuánto empezaste con la Paginita Azul? Tiene un año y medio. Ah, mira. Sí, la verdad. Ah, no tanto. Ok. Pues mi primer millón ya me lo gané ahí. ¿Qué hacemos trabajando, Conde? ¿Qué hacemos trabajando? ¿Qué hacemos aquí, güey? ¿Qué haces así? No, para nada. No mames. Oye, ¿y si te has invertido en cosas, güey? Pues, así que te digas, guau. O sea, la verdad es que solamente me he parado las boobies y es lo único que tengo hecho. O sea, fuera de eso... No. Es guapa, es guapa, sí, no. Sí. ¿Y has hecho colaboraciones en la Paginita Azul? Tenemos un proyecto que se llama La Casa Only, que somos varias chicas que también nos dedicamos a redes. Y juntas, pues, nos tratamos de echar la mano, somos morras bien buenotas, bien buena onda, grabamos TikToks. Se me hace increíble, por ejemplo, que las chicas de La Casa Only, por ejemplo, que es como, vamos, de este segmento, se apoyan entre ellas, se dan TikToks entre ellas. Sí, nos ayudan a crecer. Y los pinchos TikTokers, es un pedo. Es un pedo, güey. Es un pedo, y... No, la verdad es que somos muy afortunadas, o al menos yo, porque mis compañeras del proyecto, somos todas muy chidas. Hola, qué chido. ¿Y quiénes están en La Casa Only? Pues está Val, que fue básicamente la Cupido. La que nos presentó, sí. ¿Vale Cordero? Vale Cordero. Sí, ajá. Me cae muy bien Val. Ahí busca la Val, le cordero de mi Instagram. Sí, no me va. Este, que de hecho ya acepto que eras un intenso. Es, este... Qué bueno que ya estás enterapeado. Qué bueno. Está Val, está Dayana, está Diana Zambrano, está Cisa, está Mariel. Yo no sé, va a ir a alguna, porque me van a mentar la madre. Y obviamente no es de padre, o te ir viendo a arte. ¿Cómo cuántas son en La Casa Only? No, somos más de seis. Ah, ok. Pero todas... Han asisneros también. Hacen creadoras de contenido. Sí, todas somos creadoras de contenido. ¿Tú cómo empezaste en redes? La neta, hace como cinco años que empezó este drama de que eras influencer, empecé con sesiones de fotos. Porque no era tan normal que los fotógrafos te regalaran fotos, por ejemplo, era... Solo si eras como bonita y tenías números, te hacían fotos. Entonces, así fue como empecé a crecer por tener sesiones de fotos. Sí, antes en Instagram era esa la manera de crecer. Sí, fotos chidas, ¿no? Así, fotos chingonas. Y la gente no sé cómo el algoritmo te recomendaba. Y en corto. No, eso y un par de escándalos que tuve a lo largo de mi vida me ayudaron bastante. Meó un niño. Tu mayor escándalo mediático, ¿cuál dirías que fue? No sé si fue el de de Ryan o fue uno que tuve con un senador. ¿Con un senador? Sí. A ver. No, 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 no. O sea, ese sí no se puede contar. No, claro que se puede, es un hijo de puto. Ojalá hubiera sido más inteligente y le hubiera sacado una de la nota. A ver, a ver. A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Fue con el senador. De Veracruz, sí. No, no, era Tamaulipas, creo. Sí, era un senador que lo cacharon con fotos mías que yo subía a Instagram. Y se hizo un desmadre porque el Reforma lo cachó viendo fotos mías. Entonces la subieron al Reforma. ¿En dónde lo cacharon? En plena sesión de... De gobierno. O sea... No. Sí, lo cacharon. Decidiendo el futuro de México, ¿no? Sí. Sí. No, fue muy feo. O sea, la verdad la pasé muy de la verga porque estaba justo en mi último año de universidad. Y entonces se hizo viral como... ¿Por qué fue feo? O sea, tú... Porque el vato ponía como de que quiero... Me la quiero zumbar. ¿Cuánto cuesta? Y yo era una morra que, güey, iba a la universidad, andaba con el tóxico. O sea, yo neta nada que ver. O sea, yo me acuerdo que esa foto me la tomé para ir a una barbecue de domingo en mi casa. Y se hizo viral. Fui, de hecho, al financiero. Fui con Loret de Mola. O sea, si tú me buscas, es como el escándalo más grande que tuve. Y tuve mi cara y era una niñita. Obviamente en ese entonces yo... Bueno, yo estoy... O sea, no tengo un pedo con la gente que se dedique al trabajo sexual. Porque, bueno, al final acabé haciéndolo en cierta forma en OnlyFans. Pero en ese momento yo era una niña que la debía y la temía. Y sí me tocó como que me decían en la universidad de ahí, con tus... Con mis impuestos se pagan tus servicios. O sea, así la pasaba medio mal. O sea, sí, ese fue como el drama más cabrón que hubo de mí. O sea, tuve varios. Hay varios. No, mames, pero esto estaba muy... Sí, no, estuvo muy grave. O sea, de hecho hubo gente como por atrás que me apreció en lana para callarme. Pero yo sí, la neta, estaba muy enojada. Porque dije, güey, a ver, yo no hago nada malo. ¿Por qué me tengo que... Pues, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, no? Entonces, darte la voz. Y sí hubo como un par de amenazas por ahí de gente como pesada. Para que yo no siguiera hablando. Pero los políticos ni amenazan, güey. No, 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 no. No, son chidos. Más los de Veracruz. No, este era de Tamaulipas, ya me acordé. Ah, Tamaulipas. Era de Tamaulipas. Ah, pues, más. No, aparte... Mejor tantito, ¿no? Sí, yo sí. Sí, sí, sí hubo amenazas de parte de estas personas. No, mames. No, mames, está muy heavy. Yo creo que después metieron a la casa del hermano de este güey. O sea, sí, sí, hizo un desmadre. Perdió la presidencia. También después del tema que tuvo conmigo. Y me hablaron los de otro partido político para ser como parte. Pero dije, güey, esto me va de verga. Yo quiero ser mercadóloga. Adiós, chiquen a su madre. A mí me gustan las redes sociales. Partido verde. Ese es otro tema. Ese es otro tema. No, mames. Tercer escándalo. Tercer escándalo. A veces estuvieron muchos de acá. No, es... Sí, he tenido un par de cosas. Pero esa sí fue como la más difícil y la más cabrona. ¡Guau! Es que imagínate que entonces en tu casa un día, en tu pedo, estudiando lo que sí, de repente una pincha amenaza de... No, de que eres escort, güey. O sea, de que eres p***a. O sea, si era como de, güey, pues no lo soy, ¿sabes? Pero ¿y el vato de dónde sacó tus fotos? De Instagram. Y así, literal, fue así como, me la quiero chingar. A mí lo que me dio miedo fue que el vato, pues, me fueran a hacer algo. Como, ¿sabes? Levantarme de qué, porque le gusta el político ese. Son muy capaces, güey. O sea, entonces a mí me dio mucho miedo. Le avisé a mis papás y sí fue como que un tema... No, mames. ¿Y tus papás qué? Mi papá me dijo arreglarlo. O sea, porque el primero que le hablé le dije, papi, no soy ni de pedo escort, ¿eh? O sea, por favor. Y mi papá, ok, yo te creo, pero, pues, arreglalo. Y esa misma noche me dieron la atención en un canal de televisión que se llama El Financiero, que también es un periódico. Ajá. Y ahí fue donde llegué a hablar de que, güey, a ver, o sea, yo ni sé. O sea, no sé ni de qué estamos hablando. Y si lo investigan, esto está cagado porque es mi versión de... El vato se defiende diciendo que era contenido de él. O sea, que no tenía por qué meterse la gente. Cuando realmente dices, güey, a ver, era mi contenido. Sí, claro. Sí, claro. Güey, yo no entiendo cómo se llama la defensa del señor de Tamaulipas. Como, a ver. No, es que no llegó a nada legal. O sea, no llegó a nada legal. En plena sesión de gobierno, cabrón. Sí, ya aparece esto de que me la quiero zumbar y unos cerditos y así. Es como salvar Tamaulipas. O chichis. O chichis. Así les ponemos agua. Y como ustedes lo saben, no se salvó Tamaulipas. O sea, que... No, 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 yo... O sea, el vato me pidió una disculpa pública que he hecho en internet. Ah, qué bueno, güey. No, está pendejo. Ojalá me haya pagado un millón por reparación de daños. O sea, ojalá lo hubiera demandado por eso. Pero, ¿y no tuviste como esa asesoría legal? En ese momento, no. Porque hubo muchos otros temas de los que no puedo hablar aquí. Pero sí, después ya que pasó lo del tema del INE, me asesoré muy bien de... Pues de un abogado que sabe de temas, pues, legales. Y él fue el que me dijo, güey, le hubiéramos podido atorar una demandota. Pero obviamente todo hubiera sido pagado por parte de los impuestos de las personas de Tamaulipas. Mira, güey. Cosa que no pasó. Y de verdad yo estoy tranquila con eso. Ese es un tema que dejé muy... Pues muy allá, pero sí fue uno de los... Uy, pero sí fue un escándalo. Sí, no. Fue un desmane, ¿eh? Ok. No, pues qué bueno que estés. Qué bueno que estés mejor en ese pedo. Qué chido. El paso hace mucho. Ok, perfecto. Entonces hemos tenido nuestros traumas en algún momento. Como la ves una vez mi tío, por ejemplo, estaba recordando de que solos. Me dijo, oye, fuémosle a escondidas. Y dije, tío, no, tío, no. Güey, sobrevivió mucha gente, güey. ¿Ves por qué nos funan, güey? ¿Ves por qué, güey? Y desde ahí, ¿cómo conseguí un D para el... Ay, no, para nada, para nada. Pero leo un gran tipazo, mi tío. Perfecto. Mi Fer, muchísimas gracias por haber venido a En Buen Pedo. Como te dije, aquí todo fue en buen pedo. No venimos aquí a chingar nada. Y fue para que nos contáramos un rato. Y la pasemos chingón. Este, gracias por venir a dar tus declaraciones. La segunda versión de la historia. Y pues nada, quedo como el Ted Modley mexicano, cabrón. Puta madre. Pero sí, gracias. Entonces, neta, muchas gracias por habernos acompañado aquí en este episodio número 13. 13 de En Buen Pedo. En fin, lo dije bien. Te queremos mucho aquí en el podcast. Y familia del podcast, la cajita de comentarios está abierta. No agrarles conmigo, por favor. Ay, novio, no. No, te quieren, Fergie. Mira, después de todo, te quieren. Me van a chingar más a mí que a ti. Sí, la neta. Recuerden, gente, denle like, comenten, compartan. Nos ayudan un chingo a que crezca. Les vamos a dejar las redes de Fergie por aquí. Y nuestras redes por acá. Para que nos vayan a seguir en Instagram, en Facebook. Y bueno, en todas las redes que están en Buen Pedo. Recuerden, exacto. Recuerden que este episodio está disponible en YouTube, en Spotify, en Facebook. Para que lo puedan ver también sin datos, ¿no? Sin datos para la gente que va en camión. Exactamente, en el metro. No fue el caso de Fer cuando era adolescente. Ella es... Pero el contador, el contador sí se lo va a churar en el camión. Güey, el contador con su muñeca. El contador con su Huawei así. Vete a la verdad y me van a decir, güey, chica. Ay, ojalá pudiera atender muchos muertos. Esperamos que les haya gustado el episodio, que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos queremos, Fergie. Bye. Chócalos. Chócalos. Uh.